Uno de los ítems importantes, nosotros tenemos más o menos que más del 90% de los comercios son inquilinos, digamos, no tienen locales propios, entonces un ítem importante es ese, y han migrado. Entonces estábamos viendo, por ejemplo, la zona norte, General Paz, Blas Parera, incluso López y Planes, Facundo Subiría, donde se han relocalizado otros comercios. Hasta me contaron Peñalosa también, digamos, que es la continuación de López y Planes, digamos, empieza Peñalosa. Peñalosa también, y eso se ve claramente en la cantidad de negocios que se van de un lado a otro. Es una forma más de tratar de subsistir en un momento muy crítico, muy golpeado toda la actividad comercial, incluso una serie de cuestiones que vos sabés cuando no hay la caída real del salario, los problemas que se ven cotidianamente y que algunos se agravan con el tiempo. Y bueno, yo soy testigo de que el comerciante está haciendo ingente sacrificio. Al principio empezó a usar los primeros meses, empezó a usar el colchoncito que tenía, y después literalmente se va comiendo el stock para seguir funcionando. Con lo cual justamente es un momento sumamente crítico para la actividad.